hola amigos muy buen día el día de hoy les voy a mostrar un vídeo en donde les voy a mostrar cómo borrar lo que es la una etapa en la versión códesis 2.3 ok es un proceso muy sencillo espero y lo puedan realizar entonces aquí es muy importante que seleccionemos lo que es la línea ok vamos a seleccionar la línea ok no hay que seleccionar el nombre el error muchas veces es seleccionar el nombre no es seleccionar la línea o sea la de la condición o transición se pone este cuadro que enmarca toda esa condición y ahora vamos a presionar lo que es la tecla control ok presionamos tecla control que está aquí en el teclado ok tecleamos control vamos a mantener presionados ok no soltar ok ya después que tecleamos control nos vamos aquí a esta parte del paso y seleccionamos el paso tener mucho cuidado en no seleccionar el nombre seleccionamos el paso y damos clic ok podemos ahí tengo presionado todavía cuando le di clic al paso si ustedes verifican si es un cuadro completo con la condición y el step 3 o etapa y en esa parte ya podemos liberar a lo que es la tecla control aquí vemos que el cuadro está completo ok no hay que clicar nada y lo único que vamos a hacer es buscar lo que es buscar lo que es la tecla suprimir ok aquí voy a un poquito vamos a enfocar aquí la tecla suprimir ok ahí tenemos seleccionado control ya libera desde hace mucho que no tengo no tengo tecla control y solamente aquí lo que vamos a hacer es declarar suprimir ok y se borró el paso ok espero que les haya gustado mi video y denle like porfa y suscribanse a mi canal saludos